todo lo que te impide ganar sino el jugador mismo si aquí definitivamente todos pueden vencer a todos en mili no no hagan eso en si la verdad en mili no porque en mili con pura tech skill puedes destruir a ciertos personajes si la verdad si osea que va a ser un low tier contra el backer de gilipo por ejemplo mire más que todo el cuerpo de muchos personajes pero bueno vamos a ver nos vamos a este match tenemos dos clavos contra riu y doctor mario nos vamos a oh dios mío que fue eso por qué tan rápido santo no no hay mucho que decir a eso la verdad es nada más acepta lo y continuó aunque si me parece muy extraña la la elección de personajes que tuvieron acá de parte del equipo rojo dos clouds con limit un grab que consiga cualquiera y alguien se muere mejor me suicido que voy a hacer contra eso sacarlo del estadio aunque teniendo doctor mario no y riu no son personajes muy si ocupas un pikachu un chic un luigi personajes muy buenos limpiando un limit menos es un avance no sé cómo no conectó eso pero pero no lo voy a cuestionar tampoco y los interrumpen aquí con el hype de street fighter me parece así es pero bueno ahí está no es suficiente uno muere un cloud pero no pasa nada aquí con riu oh dios mío ese agarre le costó a sacar algo de provecho y terminó perdiendo él ahí es donde das cuenta que el otro equipo estuvo a punto de matarse ahí es donde das cuenta que el otro equipo sabe jugar doubles porque hasta aprovechar oportunidades como esa yo no me atrevería por miedo a matar a mi compañero un puzzle ahí que está pasando que agallas de rodar hacia un smash cargado igual sobrevivir bien adiós cloud ahí un pequeño rol que les costó pero no pasa nada ahora se pueden recuperar al parecer un muy buen este seguimiento de parte de de rox mira doctor mario está muy a la orilla a doctor mario no le gusta estar a la orilla muy bien ya se fue para el centro el problema es que ahora está en medio de dos clouds y no le dio un límite desperdiciado oh ahí está un golpe muy fuerte situación muy mala para doctor mario pero no capitalizaron me sorprende la oportunidad desperdiciada definitivamente no me gustó que no hayan ido fuera justamente lo que estaba diciendo de cloud que siempre va a llegar por arriba no se va a colgar inmediatamente y justamente algo que aprovecha aquí este doctor mario para terminar con el stock la verdad es que 599 no está funcionando tanto la verdad es que tiene ventaja el equipo que nada más tiene un dlc pero también hay que tomar en cuenta que si hubo unos errores ahí que le costaron la vida a rox me parece si adiós no sé y se fue simplemente situación situación no se puede regresar no se puede regresar se le fue se fue otra oportunidad vamos a ver si le cuesta y se fue un cloud menos un cloud menos cielo despejado se podría decir que mal chiste si ahora mira hace falta mínimo uno por stream es parte de la tradición Jesús ayudanme no quiero decir chistes de cloud malísimos sí pero es que es tan fácil señores es tan fácil hacer un que tengan respeto por ustedes mismos si no hagan esos comentarios por favor, menos en stream, menos en torneos nacionales, por favor, los jugadores están bastante, bastante, bastante confiados la verdad, a diferencia de los que vimos anteriormente que se veían un tanto, un tanto enojados a veces, estresados, unos se estresan, eso es parte de lo que hace un buen jugador, parece que nos vamos a ir a Battlefield, creo que es la primera vez que veo Battlefield en el Teams ahorita, en este torneo, en este top 8, por así decirlo, la verdad yo también, aparte con los personajes que hemos visto y las masacres que hemos visto, no creo que nadie quisiera agarrar el estadio donde sobrevives más, pero lo que sí te puedo decir es que Cloud domina en este, en este stader, me imagino con su super upper que tiene, sí, con su super upper que cubre media plataforma y dura tres años, ¿por qué no van a hacerle GIMP a Dr. Mario? Bueno, pueden hacerle eso, sí, pero eso no es GIMP, eso no es GIMP, pero lo mataron, bueno sí, al final es lo que importa, y ya me veo yo usando a Cloud yendo por él hasta acá a la orilla de la pantalla muriéndome en el intento, ventaja para el equipo azul por ahora, pequeña pero tienen ventaja, más no pasa nada, como diría el equipo azul, y ambos, bueno, no, nada más uno tiene limit, me dio la impresión de que los dos tenían limit, pero es por el equipo azul el aura que te da Smash 4, sí, sí, precisamente, oportunidad, hay que tener mucho cuidado con los agarres, oh, dios mío, y luego golpes, muy buen tex, muy buen tex, sí, esos, los tex que son más lentos son los más complicados, sobrevivió, qué grosería, la verdad es que mi respeto es para el equipo de Ryu, Dr. Mario, me gusta ver equipos diversos, es algo muy entretenido, falla la oportunidad Rox ahí, pero aprovecha con Ryu, igual no va a morir porque Ryu es pesado, todos están en ese porcentaje peligroso donde cualquier cosa los puede matar, así que, pero aunque sea Battlefield no creo que vaya a durar mucho tiempo sin ver una muerte aquí, y yo soy de Reynosa, yo sé de eso, ajá, ok, y parece que las dos muertes van a ser para, iba a ser para el equipo rojo pero son para ambos, otra vez aquí es matarse indiscriminada, disculpe mi ausencia de como un minuto, estábamos hablando de team de melee justamente, pero bueno, a ver, que me perdí, que me perdí, a ver, cuéntame, bueno mira, todos estaban en porcentaje rojo pegándole a negro ya, y todos se murieron, ah, perfecto, suena a un muy buen resumen de algo que pasó, sí, yo sé, y de hecho estoy viendo que la ventaja ahorita la tienen los Clouds justamente en Battlefield, vi lo que estabas diciendo, adiós Clouds, regresan, no pasa nada, dice, sí, aunque algo que me gusta de jugar contra Cloud en Battlefield, es que, usualmente yo como uso a Pikachu, tardo más en matar que Cloud, pero Cloud también tarda más en matar, entonces yo me puedo concentrar en matarlo haciéndole a Edgar, ok, y mucha gente compara el matchup de Cloud con el Fox de melee, donde tienes que concentrarte en gimpearlo y ya, ah, bueno, oh, se lo llevó, adiós Doctor Mario, de hecho, el que dijo eso fue el mismo Mew2King, mira Mew2King, la verdad, a veces creo que está loco, de cierta manera está loco, si has visto los videos de él, donde persigue a gente con una espada gigante, me, me reservo mis comentarios, sigamos con el juego mejor, tenemos ya otro juego, parece que se están cansando aquí los jugadores, de hecho, me acaba de mandar un WhatsApp mi familia, mi propia familia, diciéndome que son muchos chistes y que me detenga, por favor, yo, yo tenía razón, me gusta mucho la venue de este torneo, la verdad, si, ahorita se tranquilo, está a gusto, ya mañana va a ser un... ¿y ahí es donde va a ser la masacre? así es, ahí es donde ya nadie tiene amigos, ándale, no existen las amistades, no existen las ciudades, cada quien se está matando, si, bueno, vamos al tercer juego, Final Destination, ¿sabes? mira, es Final Destination y yo iba a decir que este estadio favorece a Cloud, pero luego pensé, ¿qué estadio no favorece a Cloud exactamente? es lo que está pesado de hecho, pues, ahorita vamos a ver a quién le favorece más, en cuanto a jugador, sí es cierto, porque depende mucho también de la comodidad del jugador, así es, vemos Cloud haciendo spacing, intimidando con esa aura azul que tiene, todas las auras azules en este juego son la muerte, Lucario y Cloud, nooo, logra conectarse, aquí es donde se para Ryo y le dan el otro, si, no me a huevo, ¿qué está pasando? ¿cómo no iba a pasar eso? la verdad, no me gusta que esperes a tu compañero así, porque tienes a los dos Cloud cargando el limit, aunque bueno, si te vas por uno, el otro va a cargar el limit, la verdad, entonces no, no hay mucha diferencia, oh, nada más mata a uno, un Cloud menos, vamos por otro, vamos por otro, Trucho y Greuken teniendo esa hitbox inmensa, y teniendo invencibilidad aparte, oh, nos lo matan, considero que eso fue algo extraño, una edición rara, Finishing Touch hace 1% de porcentaje nada más, si, él se, yo creo que como que se esperó y dijo, ah, y ya, hizo lo primero que se le vino a la cabeza, andale, si, es que hago representaciones de lo que pasa en la mente del jugador también, mira, están rodeados entre dos Cloud, y esa situación nunca es buena, oh, un agarre y se puede, oh, dios mio, los Cloud, tienen ambos, limit break, y, uno no pega, pero el otro si, está bien, debería ir a salvar a su compañero, debería ir a salvar a su compañero, debió, ir a salvar a su compañero, debió haber salvado a su compañero, ah, ahí está su compañero, dice, si, Doctor Mario, arriba de ti, con tu, te da una espada, no, no, no es bonito, la verdad, la mayor parte del porcentaje que le han hecho a Doctor Mario, ha sido así, la mayor parte del porcentaje que le ha hecho a P, ese es el nombre del jugador, no a P, oh, dios mio, oh, será un limit menos, no están capitalizando cuando el Cloud está fuera del estadio, es lo que tienen que hacer, porque si no lo haces pasan cosas así, ojo por ojo, si, Cloud es la definición perfecta de un glass cannon, de un cañón de vidrio, de, te voy a matar con lo que sea, pero yo soy fácilmente matable, puede ser, y si tienes dos Cloud pueden hacer eso, Cloud es el mejor personaje para hacer combos de entre dos personas, ¿por qué? no sé, pero mira, lo aprecio, aprecio el intento, a ver, a ver, a ver, a que vamos a jugar aquí, Backer no logra conectarse Upper, busca la entrada, y no, nada, se están volviendo locos los dos Cloud, aquí es donde los Cloud se matan, si, donde los Cloud se matan entre ellos, y gana el Doctor Mario, ah, será muy gracioso, tenemos un limit, bueno, está bien, está bien, o sea, yo la verdad, yo me hubiera espantado ahí, si, si viste esa, esa pastilla que, que vino flotando desde el otro lado del mapa, y le pegó, la verdad, si lo hubiera salvado eso hubiera sido excelente, Quisiera ver doble Ryu, a ver si cambian, doble Ryu y doble Cloud, yo no quiero, la verdad, me, 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 me da miedo, explota la, me, me trae recuerdos, me trae recuerdos, vamos a ver, ese puede ser el último juego de este set, todo depende de si, Rocks y Saber gana, ese Cloud empezó, empezó el combate y no cargó el limit, ese no es un Cloud, es un Nike disfrazado, es un Shull que pega más rápido, no has visto esa imagen que, que dice, este, ay como era, era un meme, no sé pero es chistosísima, te creo esa parte, es, era un meme básicamente que decía, ah, ya me acordé que decía, que bueno que crecí con esto, y era una imagen de, de una grand final de Brawl, de dobles, que son cuatro metanikes haciendo el tornado, y luego ponen la comparación de, y no con eso, y son, cuatro Clouds, igual en Smashville, cargando el limit, en dobles, fue como que, chale, pero por lo menos, por lo menos Cloud, tiene la debilidad esa del Edgar, porque metan ahí, es como que, mmm, ah, se fue, si aguanta, oh, están vivos los dos, se llega un Cloud, da un golpe, le pegan a ese Cloud, llega el otro, y da otro golpe, así se van, si, los dos rozaron la misma Blaston de la derecha, pero están vivos, bueno estaban vivos, Rigo si, Rigo si falleció, la verdad, oh, 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 por qué, primera, de las primeras veces, que tiene la intención, de hacerle Gimp, a Cloud, y termina matando a su compañero, así que mira, si te preguntan, yo, 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 yo quería que se quedaran al estadio, al principio, que no salgan a hacerle Gimp, no, no es cierto, salgan, tienen que hacerlo, es la habilidad de, de Cloud, si, también tienes que ponerte sus zapatos, en estos momentos, si, estamos hablando de que están a, un juego ya, de decir adiós, básicamente, a Winners, si, estos Winners Finals, entonces, es algo, frustrante, la verdad, y comienza a tomar decisiones, muy, un poco, oh, oportunidad, le quito el brinco, le quito el brinco, no, no pudo aprovechar bien, me hubiera gustado, una hitbox que durara mucho, un nerf, quizás, muchos nervios aquí, buena, eso fue una muy buena, doble reacción muy buena, oh, excelente, excelente combo, si, esto estuvo muy bien, como, trató con Cloud, adiós, dijo, dijo, ya hice lo que venía a hacer, ya me puedo ir, le pegan el globo ahí, le pegan el globo ahí, nada que, nada que perder, uh, uh, qué está pasando, a ver, quién va a atacar ahora, fíjate que, en todos estos juegos, Dr. Mario ha sido el que ha tanqueado las vidas, el que las ha tenido, por si su compañero muere, para regalarle una vida, adiós Cloud otra vez, estamos parejos, estamos parejos, solo 67% para Dr. Mario, no es mucho, contra 49 de Cloud, 44 de Ryu, 22 del otro Cloud, santo dios, esto está muy crítico, contra estos cuatro personajes, los porcentajes, la verdad no importa, eso sí importa, los porcentajes no muño, pero eso sí importa, sepárenlos por favor, no, adiós, si, turbo muerto, Dr. Mario está afuera, tenemos dos limits, como buen doctor, murió primero, ay, pero es que tienes dos Clouds, con límites, con límites, o sea, yo creo que ya es, mejor me muero, digo, no, mira, la táctica secreta, es que usen, morir, esa es la técnica secreta, esa es la táctica secreta, yo, yo le aplico bastante seguido, fíjate, me funciona, soy particularmente bueno en él, sabemos que Rox, y Xavier, pasan a Grand Finals, si, Rox, pasa a la Grand Finals, la verdad, es que es lo esperado, de cierta manera, no,